Hola a todos y a todas, hoy vengo con la tercera parte de mi scraproom, la verdad es que mi scraproom es muy pequeñito, ya habéis podido ver, pero la verdad es que lo tengo bien aprovechado, para dos partes que tengo, pues aprovecharlas al máximo. Bueno, empezamos. Bueno, voy a empezar con este rinconcito, es el que está detrás de la puerta, que tengo esta cesta de Ikea, con todos estos rollitos de piel sintética, algunas cartulinas, detrás tengo trocitos de cartulina, pues que si me van haciendo falta, pues la verdad es que lo voy cogiendo de ahí. Luego en esa cajita tengo algunas acuarelas que no me caben arriba y ya las tengo aquí. Y bueno, en esta otra pared la tengo bastante bien distribuida con varios paneles de estos de Scali. En esos que veis ahí, pues tengo un botecito de estos de Ikea, con los espectros no y metálicos, ahí tengo todos los lápices que uso a base de aceite, ahí tengo los polvos de embossing que más uso. Esos de ahí son pegamentos con glitter y perlado, que van genial, son de Los Bazares. La parte de aquí abajo, bueno, tengo unos estantes que ya os enseñaré, un rollito de cocina que me hace falta sí o sí, cinta, que está de raso, y luego en esos dos botes negros tengo tintas de momento pequeño. Mira, mi pistola de pegamento, unos botes que me enamoraron cuando fui a Teddy y los tengo vacíos, pero los tengo ahí de decoración. Mis nubos, que tengo un montón, un poquito de plus color que no me cabían en donde los tengo, luego lo veréis. Los liquid pet y los stick legs, que tengo ahí una variedad de colores, los colores que más suelo usar. Luego aquí tengo, pues unos botes enganchados que tengo, pues unos adornitos, unos de gelet, unos braz de diferente forma. Y luego aquí tengo, pues los, esos son unas pinturas parecidas a las plus color. Bueno, estos son los polvos de pigmentos de Amelie, los de Alá son polvos de embossing de la marca UO. Los brusos, los fábrica de Coru y los de atrás son los nubos, también son pigmentos, van bastante bien. En la parte de arriba tengo las pastas estas de 3D que saco los bazares. Tengo unos cuantos colores, algunos hasta repetidos. La base de trujol, la base está de Martha Stewart. Mis cornel chomper, algunas herramientas para hacer agujeros, más la cropa dye. Y aquí tengo, pues, todas mis reglas. Unas más elásticas, unas de una forma, otras de otra. Bueno, luego también mis cizallas. Y abajo, pues tengo pegamento de cinta de noble cara, glitter, pinturas de color pastel. Y luego en esta de aquí puse dos rieles. La verdad que son súper económicos, creo que me costaron 1,50 o por ahí. Ya os lo pondré por aquí para que veáis cuál es. Y puse, pues, unos botes con rotuladores acuarelables de diferentes marcas que tenía por casa. Que de tenerlos guardados, pues no los usa. Mis Ecoline, algunos tombos. Estos son de los bazares. Estos que tengo aquí son unos que me compré hace tiempo. Que son los carallones. Que sirven, pues, o para hacer lettering o los puedes usar acuarelables porque son acuarelables. Mis pistolas de box y sus palitos de estos de silicona. Y, bueno, unas herramientas variadas. Bueno, y esta es mi mesa. Mi lugar favorito. Mi mesa con mi ordenador y todo mi material de rotuladores. Aquí tengo unos estantes estrechitos. Que son los mismos que los anteriores, pero más estrechitos. Y tengo las tintas negras que más uso y algunas otras variadas. Luego tengo los rotuladores de alcohol de Alejo, de Tiger, de Aliexpress, algunos Spectrum y los bolis blancos de diferentes marcas. En la parte de arriba tengo polvos de embossing de la marca Nubo. Y el bote que veis blanco al lado del hada, pues esos son polvos de maquillaje. Lo que pasa que yo los uso para hacer glimmer casero. Luego en el otro estante, en la parte de arriba, tengo mis lápices acuarelables al igual que mis pinceles. Y un bote de acetona para limpiar el pegamento de las tijeras. Luego tengo mi sello de mi canal. En la parte de abajo tengo tintas de prima en el bote blanco. Más unos productos de Nubo. Y la estropeladora de Exoces. En la parte de abajo tengo unos pinceles que compré para unas cosas que aún no los he probado, no sé si irán bien. Más algunos intentadores. Las placas de mis tropeladoras pequeñas. Unos difuminadores para los lápices que pinto a base de aceite. Algunas pinturas metalizadas que uso más. Mis dos maquinitas pequeñitas. Y ahora, en la parte de esta de aquí, pues tengo unas herramientas que en teoría son de las uñas. Pero yo las uso si tengo que limar algo, lo uso más rápido. Mis metraquilatos. Algunos crayones. Algunos productos variados de limpiadores. Los polvitos estos para catumbosas que no se queden pegados por el resto. Y aceites variados para los lápices al aceite. Estos son mis primeros rotuladores que compré, que a mí me encantan. Lo que pasa es que cuesta un poquito más la mezcla, que son los First Edition. Pero ya los tengo bastante cascados porque son los que más he usado. Y en la parte de al lado tengo una parte de Alejo y otra parte de los Spectrum No. En la parte de arriba, pegamentos que más uso y los tengo a mano. Y aquí, bueno, pues tengo toda mi colección de los Spectrum No. Y ahora he empezado con los Copi. La verdad que de que los he probado estoy súper enamorada de los Copi. Sí que es verdad que son muy caros. Pero bueno, en rebajas o en el Black Friday siempre nos podemos hacer con ellos porque la rebaja es muchísimo mejor. Y la parte de arriba son los... Es una cajita que me compré hace mucho tiempo de la marca Zee. Que son los rotuladores al agua y van genial. A mí me encanta. Y si veis de fondo es que es mi galería. Luego mi ordenador, que os lo enseñé por el Instagram, que es un regalo que me hizo mi marido. Bueno, en la parte de abajo pues tengo dos cestas donde voy poniendo cosas que voy usando. Pero para no tenerlas por el medio las tengo ahí. Y en la mesa tengo dos vasos de metraquilato y una de cristal para proteger la mesa. Aquí tengo algunas de las herramientas de We Are Bumwear que suelo usar un poco más. Enganchadas con unos ganchitos que van pegados con un pegamento extra fuerte porque si no del peso se suelen despegar. Y luego tengo otro carrito de Ikea, el cual le puse otra de las maderas como le puse al anterior carrito para la cameo. En la parte de abajo tengo las herramientas de la Big Shop Plus. Pero uso las herramientas de los accesorios de la Big Pequeña. Luego en la parte de abajo tengo todo troqueles. Es que los estoy organizando poco a poco y por falta de tiempo pues no puedo. Y luego tengo un escadín manchado en este carrito, el cual pues voy colgando cositas que voy comprando para tenerlas más a mano. Y a los lados pues tengo unos botes con los archival de alcohol, con algunos washi y con algunos polvos de estos de los perlas. Bueno, esto lleva a su fin. Ya os lo he enseñado. Me gustaría que me enseñáis vosotros vuestros Scrap 1 o alguna foto por Instagram o lo que sea. Que a mí me encanta verlo. Y bueno, espero que os haya dado algunas ideas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.